Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimatate. ¡Qué bárbaros muchachos! Les mando besos y bendiciones. Muy buenos días, mi gente, qué gusto me da poder saludarles en este miércoles, ya mitad de semana, ya falta menos para este fin, hay que planear todas nuestras actividades. Y para el día de hoy nos espera, bueno, un tormentón hoy en la Ciudad de México. Prepárese, cargue con el paraguas, con algún suéter o alguna chamarra, porque sí, la temperatura estará muy fresca y las fuertes tormentas se van a estar presentando hoy. A partir de las 2, 3 de la tarde empieza la probabilidad de lluvia, pero a partir de las 5 de la tarde esta probabilidad se va a incrementar hasta un 95 y 97% esta probabilidad de fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Mismas condiciones se estarán generando para mañana jueves, mismas condiciones, ya para el viernes baja un poco la probabilidad de lluvia, pero no se descarta y mismas condiciones se estarán generando para este sábado. Este sábado probabilidad de lluvia a partir de las 1, 2 de la tarde, tómenlo en cuenta en sus planes y nos vamos al resto de la República Mexicana. Hoy Monterrey continúa con excelentes condiciones, un cielo despejado, soleado, hidrátese muy bien mi gente de Monterrey, aplique su protector solar y Toluca y Guadalajara con probabilidad de fuertes lluvias. En este miércoles, mitad de semana nos vamos también a Querétaro, León y Aguascalientes, donde continúan estas mismas condiciones y las máximas estables entre los 25 y los 26 grados. Mismas condiciones para Cuernavaca, también Oaxaca y Mérida, sin embargo Mérida sube el termómetro hasta reportar 34 y 35 grados. Continúa la probabilidad de lluvia en gran parte del país, así que ya lo sabe, espero que tenga un excelente miércoles y ahora sí es momento de irnos con mi querida Andy y Mau, que tienen algo que decirnos. Miguel tiene mucho que hablar, como también tiene que hablar nuestro querido coach, Tona Tiu Arriaga, que nos va a enseñar a cómo manejar el peso corporal y llegar a la cima de la montaña. Así que está con nosotros mi querido Tona, que miedo me da porque no sé si vieron los stories de mi querida Maca, Gali. Qué bárbaro. La matas a todas, nos dejas a todos muertos, ¿no? Se entrenamos inteligentemente en 20 minutos sin andar corriendo de un lado para otro. Y lo más importante es sin pesas, así que vamos a empezar ya la rutina con nuestro propio peso corporal, ¿verdad? Para que lo hagan ahí en casita, pues bueno, son 5 minutos, este protocolo lo hacemos de 20 minutos. Es muy fácil, son 6 lunges, nos siguen, 1, 2, 3, exactamente, 4, cuéntalo Pep, 5, 6, abajo, 6, tactical push-up, porque es importante bajar la cabeza. La cabeza siempre va viendo a los pies, ¿para qué? Para evitar estrés en la L5, que es la quinta lumbar, ¿ok? 6, chico, y hago, excelente, 1, a una mano, hasta más pequeño, Pedro, ya sé que es muy alto, 6, y va de pie de nuevo, ¿sale? Y le metemos un poquito de velocidad, vámonos, 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 son 6, no sé qué por la mañana, ¿eh? No, ya sabes, lo voy a hacer contigo para que no digas que, ahora sí que hablando y actuando. Otra vez, 6, pum, y vamos, 1, la respiración es esencial, si no respiro, hay estrés, y si hay estrés, hay lesión, vamos, 5, vamos. Otra más. Vámonos, son 20 minutos allá en casa, aquí estamos haciendo 5, venga, Pedro, que te veo muy tranquilo. Ahora, en el desplante, los pies van al ancho de hombros, porque si no, no tengo balance, voy a perder mi balance. Eso, lo que perdimos hace mucho tiempo, el balance, ¿verdad, Cassiano? Baja la cabecita, Pedro. No, con razón eres el entrenador de Galia, me quedo, Tona. Bueno, ya te toca, ahora, este pequeño. Hago pequeño, eso Mau lo hace muy fácil. Aquí. Ok. Es muy fácil opinar, Cassiano. Vamos, inhalar y exhalar. Oh, my God, eso sí que funciona, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Mira, solamente cinco minutos sin pesos. Sin ir al gimnasio y ya estamos sin aire y sudando. Esta es una preparación que hicimos para una subida de montaña que hicimos este fin de semana. ¡Qué espectacular foto! ¡Qué bárbaro! Aquí la tenemos. Y bueno, para la gente que quiera clases, hacemos algo para toda la gente que no pueda pagar. Sábados y domingos estamos en... ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. En el autódromo. Hermano Rodríguez, para la gente que no pueda pagar, sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Muy bien. Y que se metan en tus redes sociales si quieren conocer un poquito más de esta...